Tú escuchas, tú escuchas a DJ Kevin Vivas Kevin Vivas Te busco y no sé dónde estás Te buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí Extraña los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby te extraño Que duraríamos años Baby todo yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste Esa falda chiquitita Qué bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Mecla lo sensual, la calla y la finura Cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma Quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Yo, 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 yo Yo se lo metí, biche Yo hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Yo hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te traes encima y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichones Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop Quiero decir, yo le doy mi lollipop Porque ya le he hecho pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop ¿Por qué te demoras? Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el plan B Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el plan B Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Dos besos sin te amo Haciéndola hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un tequer A la que no quería nada Hablé con el hombre Que vi en el espejo Me dijo deja que vuele Y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Hasta que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Oh 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 Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y también el destino Y quédate conmigo Porque no somos tu líder Tu amor a la desgracia Fortalece la confianza Termina siendo una odisea Hace la razón Pero mi corazón Me ha ganado en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Ya 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 Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Hello baby La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Que con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagas preguntas Si ese pelo lacio O esa dos mesitos de Ignacio No tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boripa o de Panamá Venezolana Ya no me importa Pero a Colombia Comigo se va Y juro que esta noche Esta noche te estoy velando y mi única meta se amanece junto a ti, ese pelo nacio, yo solo me siento de llorar y juro que esta noche te estoy velando y mi única meta se amanece junto a ti, amanece junto a ti, baby. Estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura, estoy buscando desatar el fuego en su cintura, ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura. Si la estoy calentando, si la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura vencedora, pa' que suba, suba, suba. Que aprovecha que el sol fa' caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vean que rico se siente. Y vámonos y trofican por toda la costa chintorial. De chintorro a chintorro, paramo' a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. No tengo pa'l y unos brazos sangría. Pa' que te suelte. Poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Finale de todo. Un choque cojito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte. Poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos con la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar caribe. Viendo tu cintura. Tú le coquetea. Trae de buca bulla. Y vamos a la playa. Ponerte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar caribe. Viendo tu cintura. Tú le coquetea. Dime tu estado. Me duele. Me duele. Perdona. Coge otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero para ser show. Tanto que te daba. Fui campeón. Cuando te necesitaba. Viste tu peor versión. Yo. Sorry. Baby. Hace. Rato. Que yo. Baby. Toca ese gato. Una loba como yo. No está pa' novato. Una loba como yo. No está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te quedé grande. Y por eso estás. Con una igualita que tú. Oh. 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 Donde hubo fuego, ceniza quedan, mezclamos alcohol, playa y arena La quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena prenda y pásalo Amanecimos tú y yo, cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena prenda y pásalo, espere todo el día que la noche caiga Y ahora, la noche no termina hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30, el party revienta Llegamos y se caen los gistros, todo subado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche va a meterle agresivo O CEO del perreo, aunque lo miren feo, sabe que lo rompen O sea que agresivo O CEO del perreo, aunque lo miren feo, sabe que lo rompen O CEO del perreo, aunque lo rompen no temmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor ¡Qué lindo que te queda ese lo bronceado! ¡Cajorcito cortito de más! Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy ¡Qué lindo que te queda ese lo bronceado! ¡El solcito cortito de más! Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor ¡Qué lindo que te queda ese lo bronceado! ¡El solcito cortito de más! Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Baila nena con Marama Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de besarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte, yeah Somos el uno para el otro Y no dejo de besarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte, yeah Suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, qué tonto soy Ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y siempre tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de besarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de besarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tomate el palo Si sos casado, tomate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no escucho porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero Kevin Vivas Y aquí se viene el solcito en el verano Para que te prendas Rima, 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 rima El verano está caliente Bueno, de la canción Y aquí está Playa, playa, playa Que las chicas se pongan en mucha, mucha Y el que no hace palmas Que se vaya, falla Que traigo cumbio en quiola para bailar Herbaix Playa, playa Que la chica se pongan en mucha, mucha Y el que no hace palmas Que se vaya, falla Que traigo cumbio en quiola para bailar Herbaix Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Y playa, playa, que las chicas se pongan en malla, malla Y el que no hace palmas que se vaya, falla Que traigo cumbia viola para bailar, el bike Playa, playa, que las chicas se pongan en malla, malla Y el que no hace palmas que se vaya, falla Que traigo cumbia viola para bailar, el bike Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fietero. Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fietero. ¡Ey! ¡Volvió el verano! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora suena el reja! ¡Vamos a ganar el reja! ¡Ay, ay! ¡Volvió el verano! Las manos arriba, dale que nadie me corta la pila, si ya te dejo que no pinte la bajón! Dj, soy la que sale del control, no importa si es cheta, no importa si es turbia, a todas las pibas le mandan bubia. Y hasta arriba Si tú estás soltera Vamos en camión como el año pasado Pero este verano vamos re gozados Llamar a Juana que traiga María El humo que pega la alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol Y hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Y hace calor El tema del verano ya llegó Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Tiene valor Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche A la hora todo el mundo las palmas arriba Y ahora se puso más riga con su narcona Esa tética con ese pelo, esa envidatita A la hora todo el mundo las palmas arriba Una rancona que se dona, su pintona, tanto lindona Pelinerona, todo plasticona Una cosa que impresiona Un hombre parado para vivirla Ahora te dicen la triple M Agua Más altura, más buena, más leve Una cosa que impresiona La mata con movimiento, suave y lento En mi palito con talento Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento Y la mata con movimiento, suave y lento En mi palito con talento Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento El mundo, el mundo, el mundo, el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba, callame Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento Y la mata con movimiento, suave y lento En mi palito, en mi palito Tu, tu, tu Derroche de mata, besito con amor y sufrimiento Si te lleno deæsto El mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el Verfügung Deiote, diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!